Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? Y continuamos con la selección mexicana. La selección mexicana de fútbol consiguió un triunfo contundente de 4 a 0 sobre Honduras en el partido de vuelta de los cuartos de final de la National League de la CONCACAF, asegurando su lugar en el Final Four del torneo. Este resultado fue una verdadera demostración de carácter, especialmente tras el 2-0 adverso en el partido de ida en San Pedro Sula. El técnico mexicano Javier Aguirre nuevamente dejó en claro por qué es considerado uno de los estrategas más experimentados de la región. Para este encuentro sorprendió al realizar ocho cambios en la alineación inicial, lo que se tradujo en un equipo mucho más dinámico, ofensivo y efectivo. Desde el inicio, México mostró una superioridad clara en todas las líneas, algo que se refleja rápidamente en el marcador. Uno de los momentos más llamativos del encuentro no solo fue la actuación del equipo mexicano, sino las reacciones de la prensa hondureña respecto al Estadio Nemesio 10 de Toluca, donde se llevó este partido. Durante un programa deportivo en Honduras, los comentaristas no pudieron ocultar su asombro por la calidad y el ambiente del recinto. Escuchemos. En sus espaldas está el neumático Estadio Nemesio 10. Vamos a hacer un recorrido, lo vamos a invitar para poder llevarles más detalles de lo que tiene, cómo luce, cuáles son los aspectos que tiene que destacar este inmueble deportivo donde estará recibiendo la escuadra Catracha. Me movilizo por aquí, estamos en transmisión en vivo, llevándoles a ustedes todos estos detalles. Saludos a la gente que está conectada a través de nuestras diversas plataformas. Les pido que nos vayan compartiendo la transmisión, vayanla compartiendo con todos para poder ir leyendo mensajes. Vamos a ir compartiendo mensajes con cada uno de ustedes. Vamos a ver los comentarios que nos vayan dando, desde dónde. Los vamos a ir leyendo y compartiendo. Vamos a hacer un recorrido por aquí. Vean ustedes, vamos a llevarles detalles. Vean aquí este otro sector a mi espalda, lo que está. A mi espalda está lo que es el estacionamiento. Vea usted qué bonito está este escenario deportivo que cuenta con su propio estacionamiento aquí y tiene conexión. Si ustedes observan el Estadio Nemesio 10, ya vamos a ir hablando. Noé Aguilar, saludos. Repórtenme a la transmisión si estamos todo bien. Compartan la transmisión. Gracias por estar llevando todos estos detalles. Vea usted. Este es el, los accesos al estacionamiento. Acceso número uno. Estamos aquí en este momento para poder ingresar al Estadio Nemesio 10. Aquí, vean ustedes cuántos pisos tiene. Estamos hablando de prácticamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, son seis. Seis pisos para estacionamiento de vehículo. Ustedes lo pueden visualizar en este momento. Y aquí, vean ustedes, vamos a hacer un paneo aquí para que vean ustedes. Son los accesos aéreos que conectan directamente al Estadio Nemesio 10 con el estacionamiento. Parte de lo que tiene este escenario deportivo, donde será la fiesta. Este día martes, a partir de las ocho treinta de la tarde, será el compromiso entre Honduras y México. Saludos para Wilmer Brizuela, que ya nos está reportando la transmisión. Noé Aguilar también nos está reportando la transmisión. ¿Desde dónde? Vayan diciendo de dónde nos están siguiendo para poderlos ir saludando, poderlos ir compartiendo con ustedes. Vean ustedes el tráfico vehicular. Hoy es domingo. Hoy no hay mucho movimiento vehicular. Aquí en la ciudad de Toluca hay muy poco movimiento vehicular. Son exactamente las nueve, veintiséis minutos. Estamos a la misma hora. Ángel, saludos a Ángel. Por aquí nos saluda Ángel Meléndez. Buenos días, hermano Catracho. Bienvenido a México. Saludos desde Veracruz, México. Espero saber que resaltas este inmueble que te gusta y que no, y que no. ¿En qué debería mejorar? Bueno, vamos a ir viendo. Leo HN, saludos. Saludos para Milcar Herrera desde Dallas. Excelente, gracias. Me gusta que vean compartiendo desde todos los sectores que nos están viendo. Para Misterio Acosta, que está desde Denver, Colorado. Arriba la H. Ahí les estamos llevando detalles también desde ese sector. Vean ustedes aquí en el Estadio de Meso 10. José Andrés Sisu. Saludos desde Blanchito. Qué bonita también la ciudad cívica de Honduras. Aquí les estamos llevando detalles. Este es el acceso por donde ingresan los autobuses. Los vehículos de las elecciones o del equipo. En este caso, el equipo Toluca. Por este es el sector donde tiene su acceso. Saludos a Josué, Andrés Sisu, Guali García. Vivo Honduras, dice. Vean ustedes. Aquí, aledaño al inmueble del de Meso 10, también está lo que es la tienda oficial. Vean ustedes qué bonito también. Y vean ustedes lo que luce ahí. Caricatura de El Diablo. Sí, Los Diablos Rojos del Toluca. Ahí está, vean la caricatura. Saludos a Amaya Daniel. Daniel Amaya. Lester Pérez, saludos desde Tegucigalpa. Saludos a Lester. Un gusto. Para Darlin, para Francisco Mejía. Arriba Honduras, desde Virginia. Jesús Gutiérrez. Bienvenidos, hermano Catracho. Saludos desde el estado de Puebla. Sigo la liga. Arriba y la limpia. Dice, bueno, aquí está la tienda oficial del equipo Toluca. Vean ustedes. Este es el sector donde usted puede adquirir la indumentaria del conjunto del Toluca. Por aquí vamos a hacer un recorrido porque prácticamente cubre toda una cuadra este inmueble deportivo. Por aquí nos vamos a hacer un recorrido. Ahí disculpen si se mueve un poco la imagen, pero estamos haciendo un recorrido. Hacemos aquí este movimiento porque el sector donde está el estadio de Meso 10 está el inmueble. Y este es el sector de taquillas. Por aquí vemos el sector de taquillas donde se adquieren las entradas para cada uno de los seguidores del equipo. Y vamos a ver. Aquí vemos a ustedes el mapa del estadio de Meso 10. Vean ustedes. Este es el mapa del equipo del estadio de Meso 10 donde usted lo puede adquirir. Enrique Mario. Saludos desde Darli. Saludos. Bueno, a los paisanos de la zona oriental. Saludos al gran Carlos Ortiz. Chirri. Juan Portillo también. Saludos. Aquí estamos. Ah, la zona. Las recetas siempre son secretas. Las recetas siempre son secretas. ¿Su nombre de cuál es más? María Luisa. María Luisa. ¿Qué es el nombre? Me quería decir por ser secreto. No, ¿verdad? Bueno, vean ustedes aquí. Por aquí vemos con limón. Vemos encurtido. Vemos aquí cilantro, cebolla. Por aquí tenemos encurtido. Aquí cebolla ya preparada, ¿verdad? Cebolla preparada. Y este es chimichurri. Salsa verde y salsa roja. Vean ustedes. Bueno, ambiente que les estamos llevando aquí. Donde Don Benja. Don Benja. Carnita Don Benja. Vean ustedes aquí también ya los amigos aquí están disfrutando aquí. Bien, me movilizo porque me entró curiosidad. Aquí frente al Estadio Don Benja y Diez. ¿Ven? Pueden también disfrutar de la carnita aquí de Puerco. Llevándoles detalles desde aquí. Desde las afueras del Estadio Don Benja y Diez. Me voy a ir despidiendo. Saludándonos a todos los que han estado conectados con nosotros. Por todos estos detalles. Y pendiente de nuestras diversas plataformas de 10.hn. Porque a partir de las 11 de la mañana. Escuche bien. A partir de las 11 de la mañana. Viene la selección de México a entrenar aquí en el Estadio Don Benja y Diez. Vamos a intentar llevarle más detalles. Felicidades. Felicidades. Siempre van adelante. Dice Edith. Bueno, un gusto siempre. Edith Aguilar. Tratamos de llevarles a ustedes todos los detalles. De lo que se está generando aquí. En cada una de las coberturas. Así es que es un gusto. Un gusto poder compartir con ustedes todos estos detalles. Desde ese escenario deportivo. Así es que pendiente de nuestras diversas. Con este triunfo, México avanza a la fase final de la National League. Donde se enfrentará a los mejores equipos de la región en busca del título. Javier Aguirre ya dejó claro que seguirá apostando por un equipo dinámico y lleno de variantes. La remontada histórica y el espectáculo en el Nemesio Diez. No solo refuerzan el optimismo entre los aficionados. Sino que consolidan a México como uno de los favoritos. Para llevarse el título de la National League de la CONCACAO. La goleada 4-0 frente a Honduras. Es una muestra del nivel que la selección mexicana puede alcanzar. Bajo la dirección de Javier Aguirre. La calidad del estadio Nemesio Diez. El juego espectacular de México. Y la reacción de la prensa hondureña. Son temas que seguirán dando de qué hablar en los próximos días. Ser este el torneo que confirme el resurgimiento del fútbol mexicano en la región. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios sobre este emocionante partido y la gran actuación del Tri. ¿Creen que México logrará el campeonato? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Y conmigo será hasta la próxima.